Bueno, voy a hacer una canción de Paramales que se llama Todo lo que merezcas y que es una especie de ranchera cósmica que dice así Que la vida te dé Todo lo que merezcas Y que recojas un día Lo que sembraste ayer Y al menos por un instante Se haga justicia en el mundo Y que comprendas ahora Lo que nunca quisiste entender Y que te falte el aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días Como me hiciste llorar A mí Que la vida te dé Lo que puedas aguantar Y que comprendas ahora Que siempre devuelve el golpe al mar Y sientas que te han usado Y sufras sin remedio Y que si esperra la vida Se ensañe contigo un poco más Y que te falte el aire Y que te falte el aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días Y llores todos los días Que me abraza a mí Muchas gracias Muchas gracias Los artistas decís que luego las canciones son del público y que el público haga sus libres interpretaciones. Maravilloso homenaje a Esperanza Aguirre, la de esta canción. Esto es Dallas Memphis, es una canción del último disco. El sombrero pesa más que la cabeza, mis ideas se pelean con las balas, que rezan a la virgen del rencor de chicas malas. Mis amigos no querían darse cuenta y se creían que era alguno de mis dramas. Tocaba en la autopista y la quería, no podía quejarme de nada. Bajos fondos, carne de alivio, quizás soy lo que menos necesita. Se fue dejando un rastro de confetín, la luz del garaje encendida. El misterio dura más que la certeza. Y esos días yo bebía demasiado. Si has sido solo pura coincidencia, te invito a un trago. Te invito a un trago. Bajos fondos, carne de alivio, Ejércitos de rock rompiendo filas Se fue alejando un rastro de confetín Doble rombo Tonto sexy Supongo que ahora duermes calentita Son las seis de la mañana de los menfis La luz del garaje encendida La luz del garaje encendida Muchísimas gracias Aplausos Me adelantó un talón de setecientas Más gastos sin contar otras quinientas en fichas del casino El último tren llegaba con retraso Así que decidí aceptar el caso de la rubia platino Yo era un huele bragueta sin licencia Quemado en la secreta por tenencia Extorsión y líos de faldas Estaba como buen expolicía A sueldo de un pez gordo que sabía cubrirme las espaldas Ninguna zorra vale ese dinero Pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropas Cantaba regular pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas Cuando salió por fin del reservado Sentí que las campanas del pasado repicaban a duelo La última vez que oí esa melodía Me recetaron tres años y un día masivo a la modelo Para jugar al blackjack un centuro Andar escaso de efectivo es igual que pretender invitar con un farol al futuro Por casualidad me temen en los casinos Me la mantiene los grandes por el caso de la ardilla Los besos que te dan las chicas malas Salen más caros cuando los regalan y huelen a fracaso Pero el crufear me echaba cartas buenas Y la rubia platino era morena Y el caso era marcaso En un bistro del puerto de Marsella Nos fuimos devorando entre botella y botella de porto Los que pusieron precio en mi cabeza Le dije exagerando su belleza Se habían quedado corto Puede que me estuviera enamorando Porque antes del café cambié de bando De hotel y de sombrero Mi viejo puse un cuarto con dos camas Dijendo que la dama era una dama Y su hijo un caballero Ni siquiera señores del jurado Padezco como alega mi abogado Locura transitoria Disparé un corazón que no quería Con premeditación, alevosía Y más pena que gloria Para llevar al blackjack y ser duro Andar escaso de efectivos Igual que pretender en vida Con un farol al futuro No, por casualidad me temen en los casinos Me daban 10 de los grandes por el caso de la rulla Para acceder a ser alguien en el ambiente Necesitaba un par de buenos clientes Algo para mis vicios y un despacho decente No, tan para comer las putas del barrio chino Me daban 10 de los grandes por el caso de la rulla Platino